Si usted es víctima del conflicto armado y se encuentra en el exterior, la unidad para las víctimas le puede acompañar en su proceso de retorno a Colombia. Para recibir el acompañamiento, es necesario que al menos un integrante del hogar que va a retornar esté incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Después que haga la solicitud de acompañamiento al retorno desde el exterior, la unidad se contactará con la o el solicitante para brindar la información que le permita tomar una decisión informada. La unidad verificará los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad para conocer las acciones que harán parte del acompañamiento. Una vez haya retorno efectivo, las y los integrantes del hogar podrán acceder a la oferta institucional disponible en el territorio. Solicite el acompañamiento de las siguientes maneras. Escriba al correo electrónico servicioalciudadano arroba unidadvictimas.gov.co manifestando su intención de retorno. También puede ingresar a la página www.unidadvictimas.gov.co. De clic en atención y servicio al ciudadano, seleccione peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y manifieste su intención de retornar. O acérquese al consulado de Colombia más cercano y manifieste su intención de retorno. Si no se encuentra incluido o incluida en el registro único de víctimas, comuníquese o acérquese al consulado de Colombia más cercano para agendar una cita y hacer su solicitud de inclusión. Recuerde que todos los trámites y solicitudes ante la unidad para las víctimas son totalmente gratuitos y no requieren de intermediarios. En la unidad para las víctimas, cambiamos para servir.